Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Esta es una de las consultas que más nos han hecho a lo largo de estos años. Así que acá tenemos un Forerunner 10, una joya en el estado que está. Así que, bueno, mi Garmin se puso en inglés, que es el título. Vamos a empezar, voy a ir hacia abajo. Van a ver, vamos a ir a el tema de cómo se seteaba, recién estaba viendo ahí el manejo. Vamos a ir hacia abajo y vamos a ir hasta Setup. Ahí vamos a bajar y ven que ahí en el lenguaje solo tiene inglés. Alguna, habrán hecho alguna actualización o alguna, es un error muy común en todos los modelos. O sea, no solo con el Forerunner 10, esto aplica para todos los modelos. Así que quedate que te voy a explicar todo en detalle como hacemos siempre. Y sí, si te gustan los videos, suscríbete acá abajo, activa la campanita y empezamos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es tener el cargador original del equipo. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer, vamos a ir a la computadora y vamos a bajar Garmin Express. Lo buscan directamente ahí y lo bajan. Bueno, una vez que hicieron ese paso de bajar Garmin Express, vamos a conectar el equipo. ¿Sí? O sea, lo conectan al USB y lo colocamos acá. A ver si está bien la posición. La posición de carga, para que sea la correcta. Creería que ahí estamos bien. Sí, se ponía arriba. Ahí está. Está ok. Ahí lo reconoce la computadora. Vamos a poner, acá vamos a hacer ahí. Vamos a buscar. Y ahí ven, vamos ahora a el auto zoom. Ahí está. Ven. Encontraron el Forerunner 10, que es el equipo que tenemos acá. Y la serie del equipo. Ahí lo vamos a añadir. Vamos a iniciar cuenta en nuestra sesión de Garmin. Bueno, ahí directamente nos logueamos con nuestra cuenta. Vamos a iniciar cuenta. Esperamos ahí, que ya cargue. Ahí nos indica, bueno, si le queremos poner otro nombre. Ahí dejamos el que está. Si lo ven ahí en detalle. Dice Forerunner 10. Así que seguimos. Acá vamos a poner que no. Siguiente. Y ahí va a ser toda la configuración del dispositivo. Yo ahora lo dejo corriendo ahí, a ver si lo hace rápido. Si no, bueno, para que sea más rápido el video, cortamos ahí. Y después les muestro cómo queda. Ahí teóricamente está. Hay una actualización de software. Así que lo vamos a hacer también. Tal vez le indica algunos otros, le agrega algunos otros factores. Alguna actualización nueva del Forerunner 10. Ahí dice actualización del soft. ¿Sí? Bueno. Seguimos. No nos permite, dice, porque la actualización es muy pesada para el equipo este. Así que ahí lo seguimos. Bueno, ustedes ahí, tenemos conectado, seguimos ahí. Nos lo guiamos con la cuenta. Tenemos ahí Forerunner 10 conectado. Vamos a ir, nos... O sea, se desplaza una solapa. Tenemos información. Tienen que ir a utilidades. ¿Sí? Que serían ahí las herramientas. Y ahí directamente vamos a ir de nuevo. Si lo ven, utilidades. Entonces, tenemos actualizaciones opcionales. Bueno, tenemos que ir a la solapa que dice Archivos de idioma. Vamos a ir ahí. Y ahí nos despliega todos los idiomas. Porque en realidad funciona como una computadora. Vamos a seleccionar en este caso solamente Español. Para no tener que... Y ponemos Instalar ahora. Y ahí vamos a estar logrando actualizaciones finalizadas. Sí, vamos a ver si ya tenemos todo ok en el equipo. A ver. Vamos a hacer la prueba juntos. Vamos a sacarlo de acá. Por ahí hay que sincronizarlo. Pero vamos a probarlo directamente. Sí, ahí ven. Ahí ya directamente reconoció que hubo una actualización de soft. Ahí estaría bajando el nuevo idioma. Tenía inglés únicamente. Y ahora va a tener que tener el inglés y el español. Lo hacemos en tiempo real. A veces en la edición de video le puedo sacar un poquito, unos segundos. Para que no nos lleve tanto tiempo. Pero la idea es que ustedes lo vean siempre el paso a paso. Y si te sirven los videos, ya sabes. Suscribite acá abajo. Actualizá. Y seguí sumándote a Zacarías para YouTube. Ahí está completo el software. O sea, bajamos el idioma. Vamos a probar juntos. Vamos a ir a... Sigue estando en inglés porque no se cambió. Ahora tenemos que venir acá. Vamos a venir al setup. Vamos a ir al lenguaje. Y ahí tenemos, ven, inglés y español. Seleccionamos ahí. Y el equipo ya quedó en español. Así que espero que les haya gustado el paso a paso. Me encantó a mí también volver atrás con este equipo Forerunner 10. Miren lo que es esta máquina. Así que bueno. Sigan sumándose a Zacarías Prada. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Y si les gustó, como siempre, denle like, denle muchos like, compartanlo y sigan sumándose. Muchísimas gracias.